Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy, bueno, hace unos días recibí un mensajito de un televidente en el cual me consultaba que por qué era importante comer frijoles o que si era tan necesario incluirlo en la dieta, por qué le generaban malestar o algunas flatulencias o le inflamaban el estomaguito. Entonces vamos a contestar esa pregunta. Primero que todo, quiero hacer a manera de conciencia que según los estudios o las estadísticas de nuestro país, a partir de 1965 el consumo de frijoles bajó un 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de consumir cuatro cucharadas de frijoles al día, o sea, cada costarricense, a dos cucharadas y media, lo cual ha reducido la cantidad de manera importante, casi pues 35% es bastante. Si hacemos un análisis de las fuentes nutricionales o las ventajas nutricionales que tiene este alimento, ¿cuáles son? Bueno, es fuente de carbohidratos complejos, además fuente de proteína, lo cual es muy importante, al combinar dos porciones de arroz a una de frijoles y al combinarlos pues logramos que tener un aporte de una proteína de alta calidad o de alto valor biológico, que significa que es una proteína de gran importancia para el cuerpo. Además, ¿qué aportan los frijoles? Vitaminas como la tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico y algunos minerales como el hierro y el zinc. Una taza de frijoles aporta aproximadamente 17 gramos de fibra, ¿qué quiere decir? Que el requerimiento aproximado por persona de fibra anda entre 25 y 30 gramos y entonces quiere decir que si yo me como media taza de frijoles al día voy a tener 17 de esos 25 y 30 gramos, por lo consiguiente son buena fuente de fibra y además pues tienen un bajo contenido de grasa. Ahora bien, si a mí el frijol me cae mal, me genera gases o flatulencias, ¿cómo los debo preparar? Bueno, pues es muy simple, importante, remojelos en agua por una hora antes de cocinarlos, escurra bien esa agua, ¿verdad? Vuelva a lavarlos y bote otra vez esa agua, importante que no podemos utilizar el agua con el cual lo remojamos, ¿verdad? La idea es botarlo. ¿Y por qué? Porque resulta que el componente que es un carbohidrato que genera las flatulencias, que genera el malestar es soluble en agua, entonces al yo remojarlo se va a disolver y lo voy a descartar cuando bote el agüita. Importante agregarles además un poquito de sal cuando los esté, hasta que esté cocinado el frijol, no antes, ¿verdad? No cuando los recién los pongo a cocinar y agregarle alguna fuente de vitamina C al frijol, ¿por qué? Porque va a ayudar a aumentar la absorción de hierro, porque el frijol además es fuente de hierro. ¿De qué manera los podemos comer? Bueno, pues las recetas son múltiples, en sopas, en dips, en ensaladas, en galletas o pan, cuando se prepara harina de frijol, en pareados, burritos, bueno, hay que usar la creatividad porque la utilidad de los mismos es inmensa y sobre todo la importancia por su alto valor nutritivo y además porque es un alimento tradicional de nuestro país, entonces a comer frijolitos diariamente por lo menos media taza de frijol al día, lo cual es una cucharada de servir, así que a comer frijoles, eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.